Alfonso Martínez Alcázar presentó los 16 ejes que conformarán su plan de gobierno 2018-2021, los cuales están basados en cinco temas para tener una ciudad más justa, funcional, segura, eficiente y en desarrollo. El candidato independiente propuso construir un sistema de guarderías municipales, ampliar el sistema de becas escolares, mejorar los indicadores educativos, construir el sistema municipal de salud que incluirá la clínica sur para la atención de primer nivel, continuar con programas de vivienda para terminar con el hacinamiento, también construir mil obras más, orientar las obras viales en mejorar la movilidad, construir ciclovías con un sistema de bicicletas públicas, continuar con el mejoramiento de la movilidad peatonal con perspectiva de seguridad y seguir edificando espacios públicos para todos. En presencia de empresarios, directivos de medios de comunicación, representantes de cámaras empresariales y líderes sindicales, el alcalde con licencia planteó reducir y simplificar los trámites con el uso de la tecnología, mantener los mejores estándares en planeación y presupuesto basado en resultados. Señaló la necesidad de convertir a Morelia en el destino turístico cultural más visitado del país, perseverar y ampliar el patrimonio arquitectónico y cultural, atraer inversión para proporcionar el desarrollo económico productivo y basar las actividades productivas en el talento de los jóvenes. Hoy están regresando los inversionistas, rompimos el récord turístico en 2017, que era fijado en el 2007 que fue un año antes de los granadasos, un año antes de los granadasos Morelia estaba en la cúspide del turismo, bueno pues 2017 ya es el nuevo récord de ocupación hotelera y 2018 va mejor que 2017. Lo que cerramos del primer cuatrimestre fue mejor como en un 16% que el 2017 que ya fue récord. Asimismo, dijo que desea continuar con la estrategia de seguridad e implementar la siguiente etapa del modelo policial para disminuir la incidencia delictiva y mantener los elementos policíacos de Morelia, ya que el tema de seguridad aún no está resuelto. Si en tierra caliente están ejecutando o están las cosas más, pues vas a tener más gente allá o en la costa o en el oriente, en donde se necesite vas a tener más gente y eso pasaba hace tres años, que resultaba que las cosas estaban más complicadas en otro lado, entonces tenían que tener a los policías allá y Morelia estaba desprotegida. Mi responsabilidad es atender el tema de Morelia y por eso dijimos, a ver, los policías de Morelia se quedan en Morelia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Óscar Celaya, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro presentó El Cácer de El Cácer de Bell choose to the5 de la televisor, se tolora y se despegad Prime penas de la